En ese momento yo entendí que el Señor me quería sirviéndole por completo. Me di cuenta que ya no se trataba solo de hacer actividades, sino de poder entender la necesidad que hay de predicar el Señor. De poder hablar a las personas de que verdaderamente existe un Dios que puede transformar tu vida. El poder entender que detrás de una cara, de una sonrisa, hay dolor. Entrás de una cara, hay angustia, hay ansiedad, hay pensamientos de suicidio, hay pensamientos de terminar con su vida porque a los que están viviendo no les gusta. El poder entender y ver lo que Dios me enseñaba, que una palabra, una palabra de Dios, un abrazo, un cuidado, compartir un café, compartir una graciosa, transformará la vida de las personas. En poder escucharlas, transformará la vida de las personas. En ese momento entendí que había nacido para servir a Cristo Jesús. Familia, ¿cómo están? Aquí su hermano y su amigo Oscar Yunes, aquí en el TENSA Music. Hoy vamos a tener una entrevista muy diferente porque no voy a ser el entrevistador, voy a ser el entrevistador. ¿De manos de quién? De esta mujer preciosa que es mi esposa, Carolina Nuestra. Estoy bien, estoy feliz de saber que ustedes están al otro lado de la pantalla, escuchando esto que hacemos con amor y esperamos que sea bendición para todos ustedes. Bueno, estoy aquí porque quiero que otras personas te conozcan más de cerca y conozcan una parte específica de tu vida. Hay un versículo bíblico que me gusta muchísimo y quiero leerlo para todos ustedes. Está en Santiago 5.20 y dice, El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y la cubrirá de multitud de pecados. Oscar, cuéntame quién fue esa persona que Dios usó para traerte de regreso o para cautivar tu corazón y hacerte parte de la familia de Cristo. Cuando yo tenía 16 años, una de mis primas fue Ecuador y Isabel y allá Dios cautivó su corazón, entregó su vida a Cristo y cuando ella regresó a los Estados Unidos, ella le iba a predicar a todo el mundo. Mi familia, yo no nací en un hogar cristiano, ella llevó a mi casa y nos invitó para salir con ella esa mañana, pero el lugar donde nos quería llevar era la iglesia. Mi hermana Jennifer y yo fuimos a la iglesia esa mañana tarde y me acuerdo que el pastor dijo que quién quería aceptar a Cristo Jesús. Yo no quería pasar al frente, pero mi hermana Jennifer me dijo, hoy tú y yo aceptamos a Cristo. Pasamos, hicimos una oración de fe, le entregué mi vida al Señor y te puedo asegurar, cara, que de ahí en adelante mi vida cambió. Aprendí a poder buscar a Dios en oración y yo sentía que cuando lo hacía ya no estaba solo, que alguien ha estado conmigo y hoy puedo decir que ese alguien es Cristo Jesús. Amén. Sé que en alguna vez de nuestras conversaciones me hablaste del pastor Publio. ¿Cómo él llegó a tu casa? Mira, años después de mi conversión, mi papá, nosotros vivíamos en el Bronx y mi papá estaba caminando, creo que fue a hacer compras y este hombre estaba analizando en las calles. Había una colina ahí en el Bronx y él subía y bajaba la colina con sus tratados predicando y en una de esas personas que le predicó fue mi papá Felipe. Entonces se hicieron buenos amigos y ya Publio no iba solo a predicar, mi papá caminaba con él predicando y este hombre fue tan cercano al papá que mi papá lo trajo a la casa. Y en la casa de mi papá conocí a Publio. Desde el primer momento que Publio me vio, él fue muy cercano a mí. Él siempre me llevaba a la iglesia, comenzamos a congregarnos en su iglesia, en la iglesia bautista y él siempre me decía, Oscar, Dios tiene un llamado para ti, Oscar, Dios tiene un llamado para ti. Y este hombre me llevaba a las convenciones y seminarios de pastores. Yo siendo un jovencito yo le decía, pero yo no tengo que estar aquí. Era el más joven de las convenciones. Pero él me decía, este es tu lugar, este es tu lugar. Siempre creyó en mí. Publio fue un hombre que me predicó el evangelio. Pero Publio duró solo un tiempo muy corto en mi vida. Porque Publio cuando falleció, el estar ausente, la ausencia de Publio me hizo pensar que la vida era muy corta. Pero ese corto tiempo que Publio vino a ser parte de mi vida, me enseñó el valor de predicar con pasión a Cristo Jesús. Mira que a veces no nos damos cuenta cuál importante es cada ministerio. Y en tu vida Dios usó evangelistas. Así como Publio y después también en un banco conociste a otro evangelista. Un hombre con el que tuve la oportunidad de trabajar ministerialmente por varios años. Y es un hombre íntegro y es un hombre intencional a la hora de ir a buscar a aquellos que aún no conocen a Jesús. Estoy hablando de Alberto. ¿Cómo tú recuerdas el tiempo en que lo conociste? Bueno, después del trabajo que hizo Publio en mi vida, y hablo del trabajo espiritual, de poder caminar conmigo. Ya la ausencia de Publio fue un choque muy grande en mi vida. Porque no tenía esa imagen de líder espiritual. Yo me sentía como un poquito perdido. Voy a ser sincero que hubo una desconexión de mi parte con mi vida espiritual y el ministerio en ese tiempo. ¿Por cuánto tiempo fue eso? Eso fue alrededor de un año. Un año en el cual Publio me puso a servir con los jóvenes de la iglesia. Pero después de su ausencia, ya yo no lo hacía. Y en ese tiempo, me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, hora de tomar responsabilidades. Vamos a un banco, saca una cuenta bancaria para que puedas tener cuidado de lo que gastas y de lo que tú inviertes. Entonces fuimos a ese banco y en ese banco, un joven entró, se acercó a mí y me dijo, joven, yo vengo aquí a predicarte de Jesús. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo porque Él tiene planes para ti. Me dijo, te voy a invitar a un evento que tenemos en la iglesia de tres días, como un retiro de tres días. Y me gustaría que tú pudieras asistir conmigo. Yo le dije, claro, claro, yo voy. No tenía un celular, pero mi papá dijo, no, yo tengo mi celular. Mi papá intercambió los números y le dijo, puedes llamarme a mí cuando quieras recogerlo. Pusimos una fecha y dijimos, el próximo viernes yo te recojo en tu casa y así tú asistes conmigo a la iglesia. ¿Cuando Él te hizo la invitación, realmente tuviste el deseo de asistir o simplemente lo estabas como siguiendo la corriente? En mi vida había una batalla, porque había esa batalla entre saber que era bueno y querer hacer mi voluntad. Pero como te dije al principio, ya Dios había cautivado mi corazón. Era cuestión de comprometerme con Cristo. Pero mi carne no quería hacerlo, pero mi mente, mi corazón me estaba dirigiendo a entender qué era lo bueno que yo tenía que hacer y cuáles eran los cambios que tenía que dar. Entonces, al momento de la invitación, yo lo quería hacer, pero a la vez no tenía el deseo de comprometerme a esa magnitud. Pero bueno, pusimos la fecha para el viernes, llegó el viernes y yo me olvidé completamente de la cita que yo tenía con Alberto. Entonces, me acuerdo que eran, creo que a las seis, era la cita, eran las seis y cuarenta, y yo estaba, digamos, a unas veinte cuadras de mi casa. Sin celular. Sin celular. Cuando le dije a mi papá, papá, yo me acuerdo que hice la cita con Alberto, pero bueno, no voy a ir porque estoy muy lejos. El teléfono sonó, mi papá tomó el teléfono y era Alberto. Y le digo, señor, ¿cómo estás? Soy Alberto, lo llamo porque quiero recoger a su hijo. Y me lo puso a mí y le digo, Alberto, mira, lamentablemente no voy a poder ir porque estoy en tal calle. Lo genial de esta historia fue que cuando hicimos la intersección, el carro que teníamos enfrente del carro de Alberto. En ese momento yo pude entender que esto no era una coincidencia, que no había sido planeado, que Dios estaba orquestando todo para poder tener un encuentro conmigo. Yo me bajé del carro con la ropa que tenía, no había empacado maletas, y papá me dijo, anda con él, porque Dios tiene una cita contigo. Me subí al carro de Alberto, me llegó a la iglesia donde él estaba, y de nuevo, al igual que Julio, comenzamos nuestra primera interacción en las calles. Adorando, evangelizando, y me acuerdo que él tenía un grupo de jóvenes, y esos jóvenes salían a evangelizar con él, y eso cautivó mi corazón. Porque eso era algo que siempre llamó mi atención, los jóvenes era algo que siempre me cautivó, porque yo sé que todo cambio comienza con la juventud. Entramos a la iglesia, y me acuerdo que cuando yo entré en esa iglesia, yo hice una oración. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida. No la puedo hacer yo, pero hazlo tú. Me encantaría, Señor, que tú puedas poner en mi vida una mujer que te hable de primera, que te tema, y que no se canse de orar. Quizás en ese momento yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero hoy yo entiendo que fue una oración bien hecha. Hicimos un círculo con los jóvenes, comenzamos a orar, y de repente se escuchó una puerta que se abrió, y una persona que apresuraba sus pasos para llegar hacia nosotros. Esa era yo. Tomaste mi mano, y en ese momento yo sentí que esa mano yo la había tocado antes. Me acuerdo que te dieron el micrófono, pasaste al frente, y lo primero que se pasó por mi mente fue, uy, usted tiene que ser la hija del pastor, va a ser muy difícil hablar con ella. Creo que en la mañana siguiente, Alberto se acercó a ti, pero quiero hacer un paréntesis. Esa noche, la única que no se acostó a dormir, y que no paró de orar, fuiste tú. Esa mañana, Alberto te dijo, mira, este fue un joven que yo le pedí que en el Bronx, cuídalo. Hasta el día de hoy me cuida. Estoy cumpliendo con mi tarea y con lo que me comprometí. La semana siguiente, te acuerdas, fuimos a un retiro, pero era de mi iglesia. Y yo me acuerdo que en esa noche, tú y yo salimos a caminar. Había un lago, y había una cruz, y una barca. Y tú me dijiste a Oscar, en ese tiempo solo eran amigos, y tú me dijiste a mí... Bueno, yo no diría tanto que como amigos, sino que yo lo estaba cuidando como su líder en la iglesia, y yo estaba como en un proceso de conocerlo. Era difícil, era difícil conocerte, porque Oscar era una persona que no hablaba mucho, no tenía el de nuevo del que hoy gozas para poder expresar tus pensamientos y tus ideas. Y él era muy tímido. Generalmente estabas hablando, ¿te acuerdas que tú siempre tenías el mentón pegado al pecho? Y que yo te decía, Oscar, ¿puedes levantar tu cabeza, por favor? Que quiero que me mires cuando hablas. Eso sucedía muchas veces cuando conversábamos. Entonces empecé a indagar, y él empezó a contarme, Oh, ¿sabes? Yo asistí a una iglesia bautista, y ellos también tienen una actividad en su iglesia. ¿Tú crees que está bien ir y tú haces parte de ese retiro? Y yo dije, ¿por qué no? Así que acepté ir contigo al retiro. Y sí, fue un tiempo muy especial, porque la verdad la intención era conocerte mucho más y saber lo que sabías tú de Jesús y las personas con las que te rodeaban. Pero algo muy lindo pasó en ese retiro. Y de verdad que hasta hoy nos gozamos y nos reímos. ¿Cómo nos recuerdas tú? Yo me recuerdo cuando estábamos caminando, como decía, frente a ese lado, había una barca, una cruz, y tú me dijiste que a ti te gustaría estar en los tres momentos más importantes de mi vida, en mi bautizo, en mi matrimonio, y en el nacimiento de mi primer hijo. Eventualmente cumpliste tu palabra, y lo que no sabías hasta ese momento que tú ibas a ser, la persona que iba a caminar conmigo, disfrutando de esos momentos, paso a paso. Es verdad, es verdad. Cuando yo conocí a Oscar, era una persona muy diferente, pero yo podía ver, como siempre he visto en ti, cosas muy genuinas en tu corazón. Siempre has sido sincero. Y empezamos a caminar y a conocernos, hasta que un día nos dimos cuenta que realmente queríamos seguir caminando el resto de nuestra vida juntos. Pero bueno, vamos a una parte de nuestra historia que me gusta mucho. ¿Recuerdas cómo empezaste a caminar sirviéndole al Señor? Claro. Mira, el conocerte a ti fue como entender el valor de la predicación. Hay veces nosotros, como ministros, pensamos que el único lugar de predicar es en el púlpito, en un estadio, en un altar, pero no. Hay muchas maneras de predicar. Y hay una que quizás no se valora mucho porque no se filma en esos momentos, pero son en las calles, en los lugares, en los hospitales, donde hay personas que están desahuciadas. Y llega la palabra de Dios que trae vida. Y caminar contigo me enseñó que hay vida en el Evangelio, que hay vida detrás de un púlpito, debajo de un púlpito, que hay vida en el hospital cuando llega Cristo. Y fue ahí, me acuerdo, cuando nosotros comenzamos a caminar, fuimos al Puerto Rico, yo me acuerdo que te llevé para que tú regreses aquí a Union City, y no hubo buses, y tú me dijiste que te gustaría ir a comer pizza a un lugar en específico, pero nada, fuimos a ese lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, un hombre llamado José Parías se me acercó, y me dijo, ¿tienes un dólar? Y yo le dije que no. Cuando yo iba a cruzar la calle, sentí dentro de mí la voz de Dios que me dijo, regresa y dale lo que te pide. Cuando me acerqué a él, le dije, mira, aquí está el dólar, le dije, ¿quién tú eres? Y yo le dije, yo soy el muchacho, que tú le pediste un dólar. Él permitió que nosotros abriéramos una conversación con él, tú oraste por él, y yo me acuerdo haberle dicho a él, el día que tú quieras entregarle tu vida a Cristo, este es mi número, llámame. Nos fuimos, y me acuerdo que cuando llegué a mi casa a las 9 de la mañana, bueno, perdiste el buce ese día. Sí, y el hombre estaba drogado. El hombre estaba drogado. Ese día a las 9 de la mañana, yo llegué a mi casa con la intención de acostarme a dormir, cuando mi teléfono sonó, y era él, y me dijo, Oscar, toda la noche escuché a tu voz que me decía que me arrepienta, estoy en el hospital y quiero entregarle mi vida a Jesús. Te llamé, mi papá Felipe nos llevó al hospital, tomé bus de regreso para Manjeta y fuimos al hospital con tu papá. Entramos al hospital, y era mi primera vez que yo entraba al hospital con la intención de predicar el Evangelio. Él estaba acostado en una cama, estaban los doctores, las enfermeras, y me acuerdo que tú y yo hicimos la oración de fe con él, tú le regalaste tu Biblia, y le prometimos, y nos comprometimos, que de aquí en adelante íbamos a caminar con él. Creo que a la semana lo transferieron a otro hospital, y él me llamó, y me dice, Pastor, mira, yo estoy en otro hospital, me gustaría que tú vengas. Y yo le decía, no soy pastor, y me dice, doctor, es mi pastor, porque tú me cuidas. Nosotros fuimos a su hospital, era muy tarde, y no nos querían dejar entrar. Historia corta larga, nos dejaron entrar, y me acuerdo que estaban las enfermeras con él y dos personas más. Ese día nosotros predicábamos, tú predicabas en español, yo te hice la traducción en inglés, y para mí fue impactante cuando veíamos a las enfermeras llorando, escuchando las palabras de Dios, y entendiendo que había un poder sobrenatural que no era el nuestro, sino que era el Cristo. Y es el poder del amor, la gracia, la misericordia y el perdón. De ahí en adelante comenzamos a seguir predicando en diferentes hospitales, y ya José Palellana me llamaba, y me decía, Pastor, cómprate, compra comida, compra gaseosas, y ven porque te tengo cuatro personas que quieren escuchar acerca de la Palabra de Dios. Qué tiempos tan preciosos, al ver a estas personas aceptando a Cristo Jesús, reconciliando sus vidas con el Señor, enfermeras pidiendo oración por los problemas que estaban pasando, y eso comenzó a cautivar mi corazón. Y no me estaba dando cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo con José Palillo era algo transformador. Me acuerdo, ¿sabes qué? La vez que estábamos encaminándonos a otro hospital y no habíamos preparado un mensaje. ¿Te acuerdas? Habíamos tomado el tren, y recuerdo que le dije, te dije a ti, te dije de qué le vamos a hablar hoy a estas personas, porque además no era un hospital regular, era un hogar psiquiátrico. Habían personas que tenían problemas en su mente realmente serios. Y generalmente íbamos muy bien preparados, pero ese día fue la excepción. Y ese día, yo estaba molesta porque te dije, tenemos que preparar un mensaje, ellos necesitan escuchar un mensaje, no debemos nunca improvisar. Y recuerdo que estábamos hablando de eso en el tren, cuando tú me dijiste, mira lo que dice, había uno de esos letreros en la parte de arriba del pagón que decía una cita bíblica de Pedro que hablaba sobre la fe y la esperanza. Y nosotros nos miramos y dijimos, busquemos esa cita y empezamos a buscarla en nuestra Biblia y empezamos a meditar en ella. Llegamos al lugar, llegamos a aquel hospital psiquiátrico. Y cuando llegamos, él tenía ya una mesa llena de personas, esta vez eran cuatro, eran muchas personas, incluyendo enfermeras. Y salió una persona que tenía problemas psiquiátricos. Un hombre delgado, ¿usted lo recuerda? Y me acuerdo que él dijo, yo no tengo ni fe ni esperanza. Ven y esperanza, eso lo gritaba por los pasillos. Y nosotros nos volteamos a mirar como, ok, hemos traído fe y esperanza. Ese día me acuerdo que él también se unió a este grupo de personas. De nuevo, predicaste en español, yo uso la traducción en inglés. Él aceptó a Cristo, muchas personas. El mensaje les tocó el corazón, incluyendo de nuevo enfermeras y las personas que estaban en ese lugar. Y al final, lo que tocó mi corazón fue ese mismo hombre decir, ahora tengo fe y esperanza. En ese momento, algo cambió en mí. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Este es el Evangelio. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero predicar de un Evangelio transformador. Me acuerdo que después de hacer un seguimiento con estas personas que se iban multiplicando, un día recibí una llamada. Y era un doctor. Y me dijo, ¿usted es Oscar? Y yo le dije, sí, yo soy Oscar. Y me dijo, me gustaría que vengas a mi oficina. Cuando entré a la oficina de doctores, me vio un momentito. Nosotros pensábamos que estábamos teniendo problemas porque al principio no teníamos el permiso para predicar en el hospital. Generalmente en la entrada nos tocaba convencer a la persona que estuviera de guardia. Pero a medida que pasaban nuestras visitas, literalmente empezamos a tener gracia entre las enfermeras y los médicos y entrábamos con muchísima facilidad. Y ese día nos llamó, bueno, te llamó a ti un médico y le dijo, necesito hablar contigo. Nosotros dijimos, uy, estamos en problemas. De pronto no nos van a permitir predicar más. Cuando entré a la oficina de este doctor, él me vio muy joven. Y me dijo, ¿tú eres Oscar? Y yo, sí, yo soy Oscar. Y me dijo, siéntate. Y tengo una pregunta para ti. Le digo, digame, ¿qué le estás dando a José Padilla? Que es uno con un problema psiquiátrico y hoy es otra persona. Y me acuerdo cuando lo vi a los ojos al doctor y le dije, el único que yo le estoy dando a él es a Cristo. Él me miró a los ojos y me dijo, sigue haciendo lo que tú estás haciendo porque lo estás haciendo bien. Él ya no tiene los mismos problemas que tenía y estamos evaluando dejarlo salir del hospital para que pueda tener un nuevo comienzo en su vida. Me acuerdo que José Padilla le llamó angustiado porque ahora iba a estar fuera del hospital y me dijo, mira, pastor, yo no creo que pueda lidiar con mi vida afuera. Y ahora me han dado un dinero, una ayuda para que yo pueda administrarla. Sinceramente, yo no puedo hacer eso y me gustaría que tú lo hagas por mí. Y en ese momento dije, ¿cómo yo voy a administrar tu dinero? No, yo quiero que tú me administres mi dinero y que tú me compres lo que yo necesite porque no quiero regresar a las drogas. Y ahora yo quiero poder tener un cuidado y una vida completamente distinta. Eventualmente tú y yo comenzamos a comprar la ropa interior, pantalones, camisetas y todas esas cosas. Eran llamadas. Él nos llamaba en alguna hora del día y te decía, Oscar, necesito medias y necesito un pantalón talla 34, me gusta así, me gusta esa. Y nosotros decíamos, ¿en qué momento terminamos cuidando a una persona hasta el punto de escoger su ropa? Y eso fue por varios meses, porque él decía, no tengo la capacidad aún de administrar mi dinero. No tengo la fortaleza de administrar mi dinero. Y el temor de él era volver a caer en la droga. Así que él se tomó muchos meses en cuidar de sí mismo, en cuidar su mente, su corazón. Y procuraba caminar con nosotros, muy de cerca. Y hasta ese punto llegó el cuidado que tuvimos de él. Pero me acuerdo que eso yo pensé también. Yo dije, bueno, hasta aquí llegó el cuidado, hasta aquí llegó el servicio, ya no tengo que volver a hacerlo. De pronto tuvimos una desconexión de José Padilla, creo que nunca más lo vimos. Sí, porque ya le dieron la salida. Claro, le dieron la salida, lo vimos por un tiempo. Y me acuerdo que hubo una desconexión con él. Pero en mi corazón ya no había esa desconexión de soltar las cosas y soltar a las personas de esa manera tan abrupta. Y me acuerdo que te dije, ¿sabes qué, Carolina? Vamos a regresar al hospital. Y regresamos otra vez al hospital. Y para mi sorpresa, cuando entramos al hospital, las personas comenzaron a reconocernos. Y cuando abrieron esas puertas, nunca me voy a olvidar de eso, cuando abrieron esas puertas, y nos reconocieron estas personas, comenzaron a venir hacia nosotros. O sea, pastor, 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 predícanos la palabra, predícanos la palabra. Y eso tocó mi corazón, porque me di cuenta que la gente necesita de Cristo. Y yo sabía que no se trataba de mí, que Dios me había cambiado el corazón, y que había eventualmente, yo he hecho ese paso, pero nunca quizá, que es entregarme a Cristo. Ese día, todos esos señores que estaban ahí, escucharon la palabra de Dios, y me acuerdo cuando esa enfermera se acercó a ti, quebrantada, pidiéndote que ores por ella, que ores por su situación, en ese momento yo entendí que el Señor me quería sirviéndole por completo. Y me di cuenta que ya no se trataba solo de hacer actividades, sino de poder entender la necesidad que hay de predicar el Evangelio. De poder hablar a las personas de que verdaderamente existe un Dios que puede transformar tu vida. Y poder entender que detrás de una cara y una sonrisa hay dolor, detrás de una cara hay angustia, hay ansiedad, hay pensamientos de suicidio, hay pensamientos de terminar con su vida, porque lo que están viviendo no les gusta. Pero poder entender y ver lo que Dios me enseñaba, que una palabra, una palabra de amor, un abrazo, un cuidado, compartir un café, compartir una gaseosa, transformaba la vida de las personas. Y poder escucharles, transformaba la vida de una persona. En ese momento entendí que había nacido para servir a Cristo Jesús. Recuerdo que en ese tiempo también estábamos viviendo nuestros mismos procesos personales. Y a ustedes que nos están escuchando, quiero que sepan que aunque ustedes estén pasando sus propios procesos personales, son útiles en las manos de Cristo. Como Alberto, como Pastor Publio, estoy segura que también estaban pasando por su momento, pero tenían una convicción y tenían la certeza de que tenían que trabajar y llevar ese mensaje de aliento y de fuerza. Es hermoso, es hermoso ver cómo Dios te fue transformando, y yo fui testigo de eso. Porque cuando tenemos la experiencia viva, cuando vemos a otros despertar, volver en sí, y tener esperanza en que hay un Dios vivo, en que hay un Dios verdadero que nos sostiene, que nos muestra el camino, que nos es luz, eso nos da esperanza. Y yo vi en ti las dos fases. El que estaba siendo procesado por Dios, el que estaba encontrando su camino a Cristo, y el que estaba sirviendo a otros. Y esas dos cosas se unieron en ti y formaron un hombre de fe. Sí, pero mira que esa formación y esas experiencias no hubieran sido posibles si no hubieras estado tú ahí conmigo, porque tú eras esa persona que me enseñaba, que creía, que confiaba, que me cuidaba, que me llevabas, porque en ese momento la unidad que caminaba conmigo, en el que era tú. Eventualmente tú y yo nos comprometimos, nos casamos, y comenzamos a vivir una experiencia completamente distinta dentro del ministerio. Porque entendí también en ese momento que esa era una etapa de entrenamiento del Señor, para poder llevarnos a otro proceso de entrenamiento ministerial. El ministerio no solo es lo que públicamente nosotros hacemos, el ministerio es lo que en público no se hace, y ese entrenamiento privado es lo que crea un ministerio público. Y el Señor nos está entrenando en este proceso, y el matrimonio tuvo mucho, pero mucho en este proceso ministerial, que hoy muchos conocen de nosotros. Sí, yo tengo que decir que en el tiempo en que te empecé a conocer, y en que empezamos a conocer, a caminar juntos, a conocernos el uno al otro, oraba para que pudieras entender el Evangelio. Pero la verdad, la obra la hizo Jesús, porque Jesús empezó a mostrarle a tu corazón las cosas que te gustaban, y las cosas que tú podías hacer. Así que toda la gloria es para Él en realidad. Él nos ayudó, cada vez nos estábamos viviendo nuestros procesos personales. Bueno, ahora quiero entender esto. Pasó nuestro matrimonio, empezamos a vivir una vida en pareja, pero también han seguido los procesos, han seguido las pruebas, han seguido los momentos en que hemos tenido que tomar decisiones. Pero hay un tiempo en especial, que quiero escuchar tu versión, porque una cosa es como yo, recuerdo una parte de mi vida, pero ahora quiero saber cómo tú recuerdas, el día y el tiempo en que empezamos a desear ser padres. Bueno, nosotros nos casamos, tres años maravillosos que disfrutamos, nos viajamos, nos disfrutamos como pareja, que es muy importante disfrutarse como pareja, antes de tomar pasos de responsabilidad del matrimonio. Pero nació ese sentimiento de nosotros desear una personita más en la casa. En la ecuación faltaba alguien más. Y me acuerdo que en nosotros nació Cedes a decir, ¿sabes qué? Queremos ser padres. Dios nos bendijo, ¿por qué quedaste en embarazo? Para mí ese fue el tiempo más especial que yo he vivido, porque nunca había sentido tanta felicidad de poder compartirle con otros la noticia de que iba a ser papá. Bueno, el que me conocía, todo el mundo se enteró que estaba en embarazo. Entonces me acuerdo que esa felicidad rebosaba en mí, el agradecimiento de Dios rebosaba en mí, pero después de nueve semanas de embarazo, tuvimos que experimentar lo que nunca pensamos que tú y yo llegaríamos a pasar. Me acuerdo que comenzaste a tener dolores en tu vientre, fueron muy fuertes, hasta que llegamos al punto de sentir que algo andaba mal. Muy bien. Experimentamos lo que no queríamos vivir y tuvimos una pérdida. Ese día tú estabas sentada, esa noche estaba sentada, viendo algo que para ti era extremadamente doloroso y me comenzabas a preguntar, Oscar, lo que estamos viviendo es esto? Y me acuerdo que viéndote llorar de esa manera, quebrada de la manera que estabas quebrantada, yo entré al cuarto y hice una oración que fue así, sencilla, pero fue de esta manera. Le dije, Señor, si tú has sido el Dios en los tiempos buenos, tú sigues siendo el Dios y el Rey en los tiempos difíciles de esta casa. No puedo describir cuántas personas llegaron esa noche a consolarnos, a animarnos, a cuidarnos, a decirnos, estamos aquí para ustedes. Cuando fuimos al hospital, me acuerdo que un amigo de nosotros que trabajaba en construcción llegó, se acercó a la camilla y te dijo, Carolina, hoy yo vine a llorar contigo. Y él estaba ahí llorando contigo, abrazándote y vimos el cuidado de Dios. Vimos como Dios verdaderamente es un padre, verdaderamente Dios llora con nosotros, verdaderamente Dios consuela, verdaderamente Dios está en los momentos difíciles y la palabra se hizo viva, porque él dice que nunca nos va a desamparar. Y nosotros vimos el cuidado de Dios en ese hospital, esa noche. Sí, hay algo que a mí me marcó mucho ese tiempo en mi vida, fue el entender de que no perdí un hijo, se interrumpió un embarazo, pero mi hijo está en un mejor lugar, nuestro hijo está en un mejor lugar, pero sí es muy doloroso, despedirse de la ilusión y de la persona es muy doloroso. Así es. Eventualmente el Señor nos bendijo con tres embarazos más, y dos de ellos también fueron interrumpidos, pero el segundo fue una gran bendición, porque tenemos la oportunidad de verla crecer, ¿verdad? Bueno, el segundo embarazo que fue, el embarazo no de mí para mí fue, aunque había un sentimiento entre alegría y expectativa. Claro, era el segundo. Porque ya habíamos experimentado un dolor muy fuerte, y yo no me hacía tantas ilusiones, porque esperaba que llegue esa novena semana, para saber si estábamos en la ruta correcta, en el embarazo. Y me acuerdo que llegó esa novena semana, y de nuevo comenzaste a experimentar lo mismo. Sí, lo digo sí. Quiero hacer un paréntesis, que en esos años de espera, nosotros conocimos a un pastor, el que vino de Colombia a una conferencia, el pastor Cañas, y él, me acuerdo cuando nos acercamos a él, habla, le contamos nuestra experiencia, él me dijo... Permítame, me interrumpo. Si hay algo que a mí me impacta de ese recuerdo, es que era una iglesia coreana. No entendíamos nada desde el momento en que entramos, solo fuimos a ese lugar con fe. Es un hombre muy sensible a la voz de Dios, y es un hombre que predica de una manera muy linda. Entonces, yo en Colombia había conocido a este pastor, y le dije, amor, yo quiero ir a escucharlo, y hablar con él. Y entramos, y todo era en coreano, o sea, no entendíamos nada. Y nos colocaron como en la sexta fila, en la mitad, refundido. Se notábamos que no hubo los únicos dos latinos en toda la congregación. Entonces, aquel pastor predicó en español, y todo se lo tradujeron al coreano. Y al finalizar, creo, la reunión, nosotros fuimos a buscarlo, y a saludarlo. Y fue ahí cuando le contamos nuestra historia, le contamos lo que nos ha pasado, que tu mamá se congregaba en su iglesia, que era líder en su iglesia, y me acuerdo que él me dio un consejo, me dijo, mira, Oscar, el hombre que tiene que orar por Carolina, eres tú. ¿Por qué traigo eso a colación, ahora que estoy contando, lo bueno de mí, la novena semana? Porque al verte en esa situación, que otra vez estabas experimentando lo que vivimos en el primer embarazo, yo me acuerdo que cuando tú estabas en ese sofá, llorando, yo hice, o seguí el consejo que me dio, puse mis manos en tu vientre, y comencé a orar. Y le decía al Señor, Señor, tú tienes el control de este embarazo, yo la bendigo, y yo confío que harás tu voluntad. Pero voy a confesar algo, que aunque mi oración fue de todo corazón, me acuerdo cuando yo iba en camino al trabajo el siguiente día, y yo comencé a pelear con Dios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me haces eso? ¿Por qué yo tengo que vivir lo que estoy viviendo? Si tú no quieres que yo sea padre, yo no soy padre, ya está, pero no me hagas vivir esto, yo no quiero vivir este dolor. Y comenzaba como a alegar cosas, ¿no? Sin darme cuenta que yo estaba peleando con el Dios que da vida. Yo no tenía el control ni de las decisiones, ni del momento, ni de la vida, pero yo quería hacerlo porque sentía frustración, sentía dolor, y sentía angustia. Pero Dios habló mi vida en ese lugar donde tú estabas dando luz. Cuando escuché el llanto de mí, porque eventualmente pudimos nosotros pasaban la novena semana, cuando yo escuché el llanto de Noemí y la pusieron en mis brazos, de nuevo el Señor vino a mi vida. Y me enseñó que aunque yo luche con él, que aunque yo pelee con él, que aunque yo no entienda sus procesos, él sigue siendo Dios. Y de la misma forma, como él es Dios cuando hay, él es Dios cuando no hay. Él es Dios, el Dios que da vida, y el Dios que nos enseña a confiar en todo el tiempo. La fe, no hay fe sin procesos, no puede haber fe sin procesos. El Señor me estaba enseñando que para mi ministerio tenía que aprender a vivir por fe. Y aunque no había nada en mis manos, yo tenía que tener fe que algún día él iba a poner algo en ellas. Y ese algo fue la mayor bendición que se iba dando a mí. Nuestra hija, nuestra hija, de verdad que la hemos disfrutado, hemos disfrutado cada etapa que ha vivido hasta el día de hoy. Oscar, ¿cómo todas las experiencias que has tenido te han ayudado en el ministerio que hoy tiene? Porque ahora yo veo el ministerio de esa manera. Ahora yo entiendo que lo que yo hago es para glorificar su nombre. Ahora entiendo que el Señor verdaderamente puede cambiar una vida. Ahora entiendo que el Señor puede cambiar lo que la gente ve de nosotros. Hay veces nosotros podemos juzgar y podemos calificar a las personas por el primer encuentro que tenemos con ellos. Pero nosotros vemos el presente, pero Dios trabaja el futuro. Si yo me pongo a pensar quién yo era cuando te conocí, no podría entender quién Dios ha hecho en nosotros hoy, en este 2023. Este ministerio se creó entendiendo el valor de quien es Cristo, comprendiendo el valor de las personas. Sin personas no hay ministerio. El Señor nos enseñó y el Señor dijo la mieza es mucha y los obreros son pocos. El Señor me enseñó en el caminar contigo y en todas las experiencias que tenemos que para ser obrero primero tenemos que aprender de alguien. Ese alguien fue Cristo. en privado nos enseñó el amor a las personas, en privado nos enseñó el valor de la fe, en privado nos enseñó el valor de la espera, en privado nos enseñó el valor del tiempo, del cuidado y del perdón. Porque algo me enseñó el Señor en este tiempo que había tres vías del perdón que yo tenía que tratar conmigo. El saber perdonar a otros, el recibir perdón y el perdonarme a mí mismo. Y eso lo aprendí en privado y hoy en el ministerio son puestas en prácticas amor, misericordia y cuidado. Así es. Doy gracias al Señor por las que ha hecho y lo que vendrá siendo a través de ti, de tu vida y del ministerio. Gracias. Que el Señor nos bendiga. Y a ustedes que están con nosotros en este día les quiero agradecer el tiempo, les quiero agradecer el escuchar y prestarnos sus oídos. Permítanos hacer una oración por ustedes. Señor Jesús, te quiero dar gracias por este día, por este día Señor y por esta conversación. Te pedimos Señor que todos aquellos evangelistas que trabajan en las calles, que piensan que no son observados Señor y que sus palabras se las llevan al viento y no dan fruto Señor, puedan recobrar ánimo Señor a través de estas palabras. Porque las semillas que tú pones Señor, que llegan a tierra, que dan buen fruto Señor, crecen Señor y se multiplican. Padre, te damos gracias por aquellos que trabajan Señor en la obra en las calles Señor. Aquellos que no son vistos Señor y aquellos a los que no se les hace ninguna publicidad, pero que tú los ves Señor y que tú los respaldas. Te doy gracias Señor por el camino de la fe. Te doy gracias a Dios porque no somos nosotros quienes vamos a tu encuentro. Eres tú Señor quien vienes a nuestro encuentro. Te pido que bendigas a las personas que están escuchando este tiempo de conversación Señor, este tiempo Señor de compartir. Padre, que nuestra experiencia sea de bendición para el que escucha Señor y que lo pueda recibir. Padre, te damos gracias, te damos gracias por habernos hallado un día, por acompañarnos en cada uno de nuestros procesos personales. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y a ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden, somos su familia de Intensa Music y estamos aquí en este espacio que es tu punto de encuentro. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Agradecemos el tiempo que has estado con nosotros observando nuestro contenido. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus familiares también. Nos vemos en nuestro próximo punto de encuentro.